Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un versus de prebases para el rostro. Dos prebases con un concepto bastante similar, dos prebases económicas, una más que otra, si hay alguna diferencia de precio. Pero les digo, el concepto es muy similar y les estoy hablando de estas dos prebases. Una de E.L.F., otra de Italia Deluxe, que el día de hoy vamos a estar probando en el rostro. Vamos a ver si ambas son iguales, cuál es mejor, o si en definitiva son completamente diferentes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a iniciar viendo desde lo que son los empaques. Pero sí, antes de iniciar tengo que decirles que si escuchan música, de fondo una disculpa. Hoy es una entrada folclórica en mi ciudad y ustedes saben que vivo en el centro de la ciudad. Entonces, pues es todo un alboroto aquí alrededor e inevitablemente se escucha la música, pero pues tenía que grabar. Así que ni modo, vamos a seguir. Por un lado, les decía que tenemos la Poreless Beauty Primer de la marca E.L.F. Que esta prebase salió siendo un dupe de la prebase de Silk Canvas de la marca Tacha, de la cual les estaré insertando aquí una imagen. Esta prebase se hizo súper viral. Decía que era la mejor prebase para ayudar a minimizar los poros, pero por supuesto esta es una prebase costosa. Esta, si no me equivoco, cuesta alrededor en su tamaño original de 54, 56 dólares. Y pues obviamente no es una prebase a la cual todas tengan acceso. Entonces, E.L.F. nos dio esta propuesta que si bien no es la más económica, sí salió siendo un dupe bastante interesante. Y esta tiene un costo de 10 dólares en Estados Unidos. Ya dependiendo de dónde se encuentren, quizás la encuentren un poquito más costosa. Pero aún así es una marca económica. Esta venía en una cajita que, por supuesto, yo ya la boté. Esta prebase tiene conmigo ya que será un poco más de un año y medio. Y pues la verdad es que es una prebase que me ha gustado. Viene en este formato compacto exactamente igual que el de Tacha. Y pues es básicamente como una cremita que, si bien en el empaque tiene algo de color, a la hora en que lo aplica se hace traslúcido. Este es en el Universal Sheer, que es el primero que salió. Sé que a este punto E.L.F. ha sacado esta prebase en una versión mate y en una versión luminosa, si no me equivoco. Pero esta es la primera, la original. Y como les menciono, a este punto que la he venido utilizando ya bastante tiempo, es una que me ha gustado muchísimo. Pero no hace mucho, creo que el año pasado, Italia Deluxe sacó también esta subversión. Y es que, como les menciono, después de la de Tacha, salió la de E.L.F. y después salieron otras marcas sacando también estas versiones. Por lo viral es que se hicieron. Y me encontré con esta, que es la Hay Maintenance Poreless Face Filtered, como les menciono, de la marca Italia Deluxe. Que el concepto es bastante similar. Ahora, este sí tiene un costo menor. Tengo que decirles de más o menos la mitad del precio del de E.L.F. Este tiene un costo de 5 o 6 dólares, también dependiendo de dónde se encuentren. Entonces, es una marca bastante económica y está por demás decir que muchísimo más económica que la de Tacha. Esta, como pueden ver, yo no la he probado. Esta va a ser la primera vez que la voy a probar. Y pues viene así en esta cajita verde, donde podemos encontrar sus instrucciones, un poco también de sus ingredientes y demás. Y a la hora en que los saco de la cajita, tiene un empaque bastante similar. Si no es que igual. Me puedo animar a decirles que es igual al de E.L.F. Una vez teniéndolas lado a lado, para empezar, el tamaño es exactamente el mismo. Y pues sí, tengo que decirles que casi no hay diferencia en el empaque. La única pequeña diferencia que estoy alcanzando a notar es que el de E.L.F. es un poquito más alto. Espero que ahí lo estén viendo bien. Y el de Italia es un poquito más bajito. Pero, por lo demás, la calidad del empaque se siente exactamente igual. La tapa es en acabado mate. Y el envase que contiene el producto es de acrílico súper, súper parecidos. Les digo, en cuanto a su empaque. Ahora, yendo a la de Italia Deluxe que les menciono, esta va a ser una primera impresión. Así es como se ve. Pueden ver que está nuevita. Y hasta el tono creo que es exactamente el mismo. Dejen, abro la de E.L. Y quizás la de Italia Deluxe tiene un tonito más rosita. Y este es como que un tono más nude. Esta es la única pequeña diferencia que alcanzaría a notar entre las dos. Pero sí, por lo demás, se parecen bastante. Así que ahora vamos a irnos a la parte más importante que es la aplicación. Y estaré aplicando en una mitad del rostro una y en la otra mitad del otro. Para poder comparar su desempeño. Voy a iniciar aplicando el de E.L.F. Que como les menciono, este ya lo he utilizado. Y voy a estar aplicándolo en el lado izquierdo de mi rostro. Este tipo de pre-bases yo las aplico con el dedo. Porque finalmente es como siento que mejor se trabajan. Así que voy a hacer justamente eso. Tomar un poquito con mi dedo e irlo distribuyendo. Concentrándolo más en el área donde tengo más visibilidad de poros. Que es la nariz. Y lo voy a ir extendiendo suavemente al resto de mi rostro. Ahí ya lo tenemos aplicado en este lado el de E.L.F. Y como les menciono, esta es una prebase bastante ligerita. Es como una cremita. Entonces se trabaja súper bonito en la piel. Y sí difumina bastante bien la apariencia de poros. Ahora nos vamos a ir con la de Italia Deluxe. Y ahora sí, esta voy a estarla aplicando con la otra mano en la otra mitad. Y haciendo exactamente la misma aplicación. Centrando más el producto en el área donde tenemos más visibilidad de poros. Y después extendiéndolo al resto del rostro. Ahí lo tenemos. Y sí ya puedo simplemente al tacto identificar una primera diferencia. Que creo ustedes también van a poder alcanzar a notar desde el empaque del producto. La de Italia es más como un bálsamo. Entonces quiero que vean que cuando yo saco producto. Como que es más brillosito en el empaque. Pueden alcanzar a notar. Les digo que es más como que un bálsamo. Y es algo más traslúcido también que el de E.L.F. Pero el de E.L.F. a la hora en que yo lo toco es completamente mate por así decirlo. Es más denso. Y pues sí, ahí van a poder alcanzar a notar que el de E.L.F. tiene más color. Y a la hora en que lo aplico les digo se lo siente más denso. Pero el de Italia queda siendo más como un bálsamo. Aún así he sentido como el de Italia me ha dejado la piel súper súper suavecita. Siento que ha rellenado bastante bien los poros también. Entonces bueno, esa como primera diferencia. Lo que voy a pasar a hacer ahora es aplicar la base encima para empezar a ver cómo se ve. Y cómo se trabaja también en ambos lados del rostro. Y así poder ver también si encontramos más diferencia. Ok, creo que el grabar en día de entrada no ha sido definitivamente buena idea. Porque cada vez la huella es más fuerte porque están llegando más y más grupos. Pero bueno. Ya había terminado, no sé, hace unos 3, 4, 5 minutitos de aplicar la base encima. Y estaba tratando de notar diferencias entre ambos lados. Y la verdad es que casi no hay diferencia. La base se ha adherido súper bien. Se ha aplicado muy bonita. Ambos lados se ven, como les menciono, no sólo con los poros más disimulados. Sino que como con un efecto blur en la piel. Entonces hasta este momento puedo decirles que ambos me gustan. Lo que quiero pasar a hacer ahora es terminar el resto de mi maquillaje. Ver cómo se aplican los polvos, rubor y demás. Y pues ya regreso. Bueno, y después de un buen rato de haber estado peleando con la música para que no se escuche tanto. Ya tengo mi maquillaje finalizado. Todo se ha deslizado súper bien en ambos lados. Y la verdad es que ya con el maquillaje terminado no podría diferenciar qué lado es cuál. Realmente se parecen muchísimo en cuanto a su terminado. En cuanto a cómo difuminan los poros. Creo que ambos hacen un trabajo excelente. Ahora les puedo decir que son iguales, que son dupes. No tanto porque si bien el empaque es igual, el formato, el concepto de que sean prebases así compactas en crema es pues básicamente el mismo. Y el resultado que ambos te dan pues ustedes pueden ver también que es muy, muy, muy parecido. Siento que las fórmulas son diferentes. Esta es como que una crema algo más densa, más gruesita. Y eso les digo no es necesariamente malo porque finalmente ayuda bien a rellenar los poros. Y este es más como que un bálsamo. Más ligero también, pero de la misma manera rellena y crea ese efecto blur súper bonito en la piel. A la hora en que los aplicas pues ambos se hacen traslucidos. Y este que les decía tiene un efecto al solo tocarlo algo más luminoso. A la hora de aplicarlo en la piel se hace completamente mate. Entonces por ese lado ambos me han gustado. Lo que voy a hacer ahora es quedarme así con el maquillaje durante todo el día. Ahorita son aproximadamente las 12 del mediodía. Pero pues entre todo esto, entre que paraba de grabar y grababa, yo creo que ya debo estar con ambos productos una hora aproximadamente. Entonces si bien estas prebases como función principal te prometen minimizar la apariencia de poros, no necesariamente alargar tanto la duración del maquillaje. De todas maneras los vamos a probar porque estaba leyendo en la cajita de el de Italia Deluxe que al final dice que nos va a dejar un cutis impecable durante todo el día. Entonces este nos está prometiendo hasta cierto punto alargar la duración del maquillaje del de ELF. Entonces honestamente no recuerdo porque en el empaque no nos dice nada más. Simplemente dice Paul's Beauty Primer y en la parte de atrás dice Universal Share. Entonces no recuerdo si este prometía alargar la duración del maquillaje. Pero les mencioné de todas maneras, vamos a estarlo probando. Y al final del día les grabaré un clip para ver si es que alguno ha ayudado a la duración del maquillaje más o cómo se ven después de ciertas horas del desgaste del maquillaje. Pero hasta este momento como mis primeras opiniones sobre todo del de Italia, puedo decirles que es un producto muy muy bueno. Realmente por el precio que tiene me está sorprendiendo el acabado. Así que en unas horas más yo les grabaré una actualización. Amores, ¿cómo están? Ya son las 10, casi 10 de la noche. Lo que quiere decir que hemos estado un poco más de 11 horas con las prebases. Y pues a este punto en la frente les tengo que decir que ambos se ven exactamente igual. Han aguantado muy muy bien. Tampoco tengo brillos a este momento. Pero donde sí estoy notando mayor desgaste es en la nariz. No sé qué tanto la cámara alcance a notar. Que en el lado de Italia se está como que separando la base. Como que empezando a abrirse y a desvanecer. Y en el del lado de ELF no tanto. Ahora, en esta parte donde ven acá que no tengo casi nada de base. Y en la punta de la nariz también es porque estuve con lentes. Y porque donde me voy limpiando la nariz también me voy llevando base. Eso es algo bastante normal. Entonces, por ese lado no voy a juzgar las prebases. Pero sí realmente noto la diferencia. Les digo que en este lado, sobre todo esta área que es donde tenemos más visibilidad de poros. Y que es donde más producto aplicamos. Donde lo concentramos mejor. Se ve mucho mejor el de ELF que el de Italia. Ya a este punto pues sí ha tenido bastante desgaste. Por lo demás, en las mejillas en ambos lados está intacto. Y aún así la verdad es que me ha sorprendido bastante la de Italia. Porque por el precio que tiene realmente su fórmula es muy muy buena. Y ha ayudado también a que la base me aguante más tiempo. Pero sí veo, les menciono, como la de ELF puede hacer un trabajo mejor en cuanto al tema de duración. Otra cosa, si están buscando un dupe exacto al de Tacha. El de ELF es más aproximado, sobre todo en la textura y en la sensación de la fórmula. Que si bien yo no tengo el de Tacha, hace varios años lo swatché en Sephora. Entonces, recuerdo perfectamente cómo era la textura de la fórmula. Entonces, por ese lado, sí les podría decir que el de ELF es más parecido al de Tacha. Si es que están buscando un dupe de esta prebase. Pero por lo demás, la verdad es que estoy sorprendida con ambos. Porque el de ELF tampoco lo había puesto a prueba de tiempo, de muchas horas. Y pues ahora realmente puedo ver las diferencias. Ya va a depender de lo que ustedes estén buscando en cual quieran invertir. Así que espero que este versus les haya gustado. Déjenme saber si alguna de ustedes ha probado alguna de estas prebases y cómo les han funcionado. Y si les gustó este video, como siempre, no olviden darle like, compartirlo con todas sus amigas. Y suscribirse en el botoncito rojo, activando también la campanita. Para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.